Amigos, vamos a cambiar de tema y vamos a traerles las imágenes del parque ecoturístico Tierra de Sueños, un extraordinario bosque de manglares ubicado en el sector Capitán Chico, que representa el pulmón vegetal de la ciudad de Maracaibo y su lago. Los invitamos a disfrutar de su biodiversidad única. Más adelante, amigos, les vamos a llevar esta actividad, pero a esta hora hace su intervención Diosdado Cabello desde el Estado, Lara. Vamos a enviar desde aquí, desde Lara, un saludo solidario, revolucionario a todo el pueblo de Venezuela y a nuestro presidente Nicolás Maduro. Vamos a levantar las manos, levantar las gorras. ¡Saludos solidarios! 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 La moral a millón, la moral para el combate, para la batalla, para la victoria. Muchas gracias a nuestro querido compañero hermano, Julio León Heredia, vicepresidente de la región para los estados Lara y Yaracuy. A nuestro querido hermano de la vida, Luis Reyes Reyes, compañeros, compañeras del Partido Socialista Unido de Venezuela. Compañero Pedro Carreño, vicepresidente del Partido para la región Bolívar del Tamacuro. Quiero agradecer su presencia acá en este espacio que verdaderamente se nos quedó pequeño. Y no que se quedó pequeño porque sea pequeño, se quedó pequeño por la cantidad de mujeres y de hombres presentes aquí en el día de hoy. Y la fuerza, el amor. Ustedes saben que estas actividades las venimos haciendo por toda Venezuela. Nos toca hoy acá y de verdad satisfechos, honrados de estar acá en el estado Lara, con militancia tan consecuente, revolucionaria y que tiene tanto amor al legado del comandante Chávez, a nuestro querido comandante Hugo Chávez. Y quiero comenzar hablando de un tema que está ahorita en el tapete. Compañeros, discúlpenme que me salga del tema, pero estamos obligados a tocarlo. Y espero la máxima reflexión y conciencia de nuestro pueblo. El señor presidente de los Estados Unidos acaba de sacar una lista de las sanciones contra venezolanos y deciden allá ellos prohibir la entrada a Estados Unidos y congelar cuentas que ninguno tiene cuentas allá del mayor general González López, del mayor general Benavides Torres, del mayor general Noguera Prieti, del mayor general Vivas Landino, del general Bernal Martínez, del general Pérez Urdaneta y de una fiscal Harrington del Ministerio Público. Cosa que el gobierno de Estados Unidos venía anunciando desde hace días, pero nada está fuera de contexto de lo que está ocurriendo en este momento. Acabamos de finalizar en Venezuela la cumbre de UNASUR y Petrocaribe, un éxito además. Cumbre de UNASUR no, estaba UNASUR acá en Venezuela. Y Venezuela ha exigido hace poco al gobierno de Estados Unidos que adecúe su delegación diplomática en Venezuela al número de funcionarios que nosotros tenemos allá, como debe ser, reciprocidad. Pero más grave aún que esa lista de sanciones es que el señor presidente de Estados Unidos considera a Venezuela, escuchen por favor, declaró una situación de emergencia nacional por el riesgo extraordinario que supone la situación en ese país para la seguridad de Estados Unidos. En una orden ejecutiva, Obama implementa y amplía las sanciones contra ciertos individuos de Venezuela incluidas en una ley aprobada en diciembre pasado, según explicó el portavoz de la Casa Blanca, John Ernest, en un comunicado. Determinó que la situación en Venezuela, incluida la erosión de garantía de derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela, la persecución de oponentes políticos constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Escuchen esto, ¿no? Estados Unidos, la mayor potencia del mundo, considera que nosotros, los hijos de Bolívar y de Chávez, un país pequeñito pero con una dignidad que no le cabe en el alma, es una amenaza para ellos. Señor Obama, y señores del imperialismo norteamericano, la única manera, la única manera no, la única manera no, Venezuela hace 15 años con la llegada del comandante Chávez, decidió ser libres, soberanas e independientes. Decidió, es una decisión de nuestro pueblo, ¿es así o no es así, camarada? ¿Decidimos ser libres o no decidimos ser libres? Señor Obama, nosotros, mientras usted está ya amenazándonos, aquí estamos nosotros reunidos con esta tarea, trabajando para organizar el partido, para seguir ganando elecciones y para seguir siendo libres, soberanos e independientes. Miren, la historia esta de David y Goliath, ni siquiera cabe aquí. Ni siquiera cabe aquí, porque ellos son mucho más que Goliath, mil millones de veces más que Goliath. Y nosotros somos mucho menos que David, así en tamaño. Pero seguramente tenemos el poder de David. Seguramente tenemos la dignidad de David. Nosotros somos una amenaza para Estados Unidos. Yo quiero advertirle al mundo, desde aquí, desde Barquisimeto, y esto lo debemos tomar con mucha seriedad, compañeros y compañeras, y el partido debe movilizarse en cada rincón de Venezuela, a rechazar de manera contundente las intenciones del imperialismo norteamericano de tratar, porque lo que viene y le está planificando, y debemos decirlo, son ataques sobre nuestra tierra, sobre nuestro país, sobre la patria bolívar. Ataques militares, estas resoluciones de emergencia, las utiliza el imperialismo norteamericano cada vez que va a atacar a un pueblo, para decir que se siente amenazado. ¿Qué armas tenemos nosotros para amenazar a Estados Unidos? La dignidad nada más. El corazón, el amor, el amor, la firmeza de un pueblo que decidió ser libre, esa es la única arma que tenemos nosotros, señor Obama. Ahora, yo estoy seguro que eso no es el sentimiento del pueblo estadounidense, ese es el sentimiento de las cúpulas imperiales que quieren ponerle las garras a nuestro país, sobre todo a nuestro petróleo. Por ahí va la cosa, ¿vale? Ahora, ¿qué nos señala eso? ¿Qué nos señala eso? Que el imperialismo... ...dirigen a la oposición aquí, son un bagazo, que no son capaces de armar una oposición para ganar elecciones y arrodillarse ante ellos. Y han decidido ellos actuar directamente sobre nuestro pueblo. Y ahí nosotros le preguntamos a los señores de la oposición, de los partidos de la derecha, ¿están ustedes de acuerdo con un ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, señores de la derecha? No, esa pregunta es para los líderes de la derecha. ¿Dónde viven sus familias? ¿Dónde viven sus hijos? ¿Dónde están sus esposas? ¿Dónde están sus esposos? ¿Dónde están sus padres? ¿Sus madres? ¿Están ustedes de acuerdo que Estados Unidos... Señores de la derecha, la pregunta es a ustedes. Ustedes no tienen vergüenza y no la van a responder. Pero la pregunta es a los familiares de ustedes entonces. ¿Están ustedes de acuerdo con que Estados Unidos planifique ataques militares sobre Venezuela? ¡Qué vergüenza! ¿Qué irá a hacer la derecha venezolana si irá a meter la lengua en un bolsillo y no decir nada? Pues nosotros sí debemos decir bastante en la calle. Venezuela se respeta y no aceptamos ninguna medida injerencista de ningún imperialismo del mundo. No tienen ninguna moral para decir que en Venezuela se violan derechos humanos. Ayer acaban de matar a un muchacho afrodescendiente en Estados Unidos. Hace poco mataron a un compañero mexicano porque tenía unas piedras en la mano. Y hoy salió una foto de un policía cayéndole a patadas a una mujer en la calle. Violación de derechos humanos ¿Dónde queda Guantánamo? Y las aberraciones de torturas. ¿Dónde quedan las cárceles que tienen embarcos en el mundo sin patria? Violaciones a los derechos humanos allá por el imperialismo norteamericano. Allá. Aquí no. Aquí hay una ley y por eso actúan contra una fiscal que está aplicando la ley. Parece que hay que ser sumiso y servicial para que Estados Unidos le entregue la visa a un venezolano. No. Nosotros no aceptamos absolutamente ninguna injerencia del gobierno norteamericano ni de ningún imperio del mundo. Sigo leyendo porque hay otras amenazas acá. Declaró una emergencia nacional para lidiar con esa amenaza. O sea, el presidente Obama declaró una emergencia nacional en Estados Unidos para lidiar con nosotros como amenaza. por Dios, señor Obama. Eso no es ni lógico ni tiene ningún asidero por ningún lado. Es aberrante. Es inmoral. Es vergonzoso. ¿Por qué no se encargan aquí de formar una oposición que verdaderamente sea una alternativa para el país? Esa es la rabia que tienen. Toda la plata que han invertido y los señores de la oposición aquí no sirven absolutamente para nada. No sirven. El mandatario citó además como factores la restricción de libertades de expresión, el uso de la violencia, las violaciones de derechos humanos y los abusos en respuesta a protestas antigubernamentales. El arresto arbitrario y detención de manifestantes y la creciente presencia de una corrupción pública significativa. La declaración de una emergencia nacional es una herramienta con la que cuenta el presidente de Estados Unidos para aplicar sanciones contra un país bajo determinadas circunstancias y que le permite ir más allá de lo aprobado en el Congreso. Bajo la nueva orden, Obama anunció la imposición de sanciones a siete funcionarios y funcionarios venezolanos cuyos bienes en Estados Unidos quedan congelados. Nosotros le hemos dicho, señor Obama, pase la lista de los venezolanos que tienen plata en Estados Unidos y entonces vamos a decir repatriamos esa plata para acá, para Venezuela, pues. Pero aprovecha el señor Obama y nos pasa la lista de lo que tiene Meseranes, de lo que tiene Yalígio Sedeño, plata que se robaron de los venezolanos, terroristas que financian Gualaguarimba aquí en Venezuela. No lo hace, ¿verdad? Esa plata es intocable porque esa plata paga el lobby mayamero, esa plata es la que le paga a Marco Rubio y al grupo de parlamentarios de Estados Unidos que son los que han tratado de trabajar sobre esta matriz. Esos recursos no, esos son limpios, se los robaron aquí a Venezuela los venezolanos. ¿Por qué no nos los manda a los ladrones? Usted que habla de corrupción que tiene allá, a los que tienen plata en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Porque un funcionario, un funcionario venezolano que haga su trabajo correctamente no puede tener dinero en ninguna parte del mundo. Si tiene recursos en alguna parte del mundo es que seguro está robando. Mándenlo para acá, pues. Nosotros los recibimos con mucho gusto y los sometemos a la justicia venezolana. A esos no, porque esos son, esos van para allá firmar cualquier papel que les den para acusar a cualquiera sin ningún tipo de prueba. Nosotros, desde aquí, desde nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela rechaza de manera contundente cualquier intento que pueda el gobierno de Estados Unidos y el imperialismo norteamericano ejercer sobre nuestra patria o sobre funcionarios de Venezuela. Y nos solidarizamos con los compañeros y la compañera que ha sido anotada en esta lista inicial. Va a tener que sancionar mucha gente, señor Obama, usted y su imperialismo. Va a tener que sancionar a muchísimos venezolanos que estamos dispuestos a entregar nuestra vida por defender la revolución bolivariana y seguir adelante con el proyecto del comandante Hugo Chávez. ¡No hay chantajes! ¡No hay chantajes! ¡No hay fórmula! Que ustedes crean que nos van a aplicar a nosotros y que nos van a abedrentar. Y el mundo debe darse cuenta. Venezuela no se mete con nadie. Venezuela no se mete absolutamente con nadie. Queremos vivir en paz. ¿Qué le haría, señor Obama? Vamos a ver si a alguien le dice lo que yo estoy diciendo. Estoy seguro que lo van a decir. ¿Qué le harían en Estados Unidos a unas personas que intenten quemar un preescolar con 89 niños adentro con la excusa que hay que salir del presidente? ¿Qué le harían, señor Obama, imperialismo norteamericano? ¿Qué le harían a los que planificaron el asesinato de 43 personas aquí en Venezuela? ¿Permitirían eso? ¿Que quemaran universidades? ¿Permitirían que quemaran centros de salud? ¿Permitirían que colocaran guayas en la calle para que la gente pierda la vida? ¿Permitirían el uso de francotiradores en manifestaciones para asesinar oficiales de la guardia y guardias nacionales? ¿O policías? No, no lo permitirían. Miren, por lo menos 70 años le meterían de cárcel. Por lo menos. No sean inmorales, señores del imperialismo norteamericano. No sean inmorales. Si ustedes quieren tener un títere aquí, que vengase títere y gane unas elecciones. Porque mientras el pueblo de Chávez decida ser libre, aquí más nunca volverán los títeres a ponerse de rodillas ante el imperialismo norteamericano. Más nunca. Más nunca ocurrirá eso. Llamo al pueblo de Venezuela, al pueblo consciente. Llamo a los revolucionarios, pero también llamo a los que adversan a la revolución bolivariana. No hay, quiero informarles y lo he dicho varias veces, no hay en el mundo ni una sola bomba que diga solo mata a chavistas. Cuando el imperialismo lanza una bomba, se lleva por delante a todos los que están allí, niños, ancianos, mujeres, enfermos, en escuelas, en hospitales. Lo llaman daños colaterales. Venezolanos conscientes. ¿Están ustedes de acuerdo que el imperialismo norteamericano inicie un bombardeo sobre territorio venezolano? Yo no lo creo. Eso es lo que está planteando el señor Obama al frente al imperialismo. Eso es lo que plantean los halcones de Washington. Acabar con el pueblo de Venezuela. Y en esa intención se llevarán por delante a chavistas, estamos seguros, pero también se llevarán a gente de la oposición. Y se llevarán a venezolanos que no tienen nada que ver, que no militan en ningún partido. Por eso es el llamado, señores de la MUC, señores de los partidos de la oposición, ¿están ustedes de acuerdo con eso? ¿Avalan ustedes un ataque de esa manera contra nuestro pueblo, contra nuestro país, contra nuestra patria? Ah, muchos de ellos tienen sus hijos afuera y sus familiares afuera, no los tienen aquí en Venezuela. Aquí lo único que tienen son intereses. Intereses es lo que tienen aquí en Venezuela. Nosotros que vivimos aquí en Venezuela y que nos iremos a morir aquí en Venezuela defendiendo esta patria, debemos declararnos también en emergencia nacional y ojo pelado, ojo pelado porque el imperialismo existe y no es bueno. no es bueno camarada, el imperialismo es malo, es perverso, no tienen escrúpulos de ningún tipo, no tienen escrúpulos de ningún tipo. Venezuela representar una amenaza para Estados Unidos, por Dios, ellos son los que representan una amenaza no para Venezuela, una amenaza para el mundo entero, para el mundo entero y ojalá estos sean los últimos respiros que tenga el imperialismo y que el mundo entienda que ya deben acabarse los imperios del mundo y que país que decida ser libre, su pueblo decida el destino que quiera tener. Yo creo que eso es fundamental para el respeto en el mundo porque el que crea, no, eso le está tocando a Venezuela porque es que Venezuela no, compañero, cuando los intereses de Estados Unidos del imperialismo norteamericano se ven tocados, no se arrodillan, él mismo lo dijo el presidente que le torcía el brazo a los venezolanos, a los gobiernos que no le hacían caso, ellos toman ese tipo de decisiones, inventan bombas atómicas, no inventaron bombas atómicas en Irak, arsenales nucleares en Irak y al final admitieron que no tenían absolutamente nada, como acabaron con Libia y ahí está Libia prendida en guerra, como han intentado con Siria y no han podido porque hay un pueblo digno y noble allí que está defendiendo su patria, como han intentado acabar con medio mundo solo por sus intereses, ya basta, por favor, señor Obama, respétese usted mismo, respétese usted mismo y exíjale a los que lo presionan que no lo sigan presionando, usted es el presidente de Estados Unidos, no deberían gobernar las cúpulas económicas, financieras y militares en Estados Unidos, invito entonces a todos los venezolanos, todas las venezolanas, a una cruzada, debe ser así, de paz, Venezuela es un país de paz, un territorio de paz, mañana saldrán la derecha, seguro, es decir, ahora están asustados, nosotros somos pacíficos, señores de la derecha, y nos asusta el pueblo de Venezuela que le vayan a hacer algo por la sed de venganza y de odio de algunos sectores de la derecha venezolana que encuentran allá quien los escuche, claro, van arrodilladitos y arrodilladitas, limpiando el piso con sus rodillas y con su lengua para que los escuchen en Estados Unidos, sintamos de verdad orgullosos de ser hijo de Chávez, de ser hijo del más grande antiimperialista que ha parido esta patria que fue Simón Bolívar, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad, Simón Bolívar. Eso no es nuevo, esa sed del imperialismo no es nueva. Entonces, cada acción de esta, yo creo que el señor Obama está muy equivocado, señor Obama, lo que hace es unirnos más, lo que hace es hacer que el pueblo venezolano tenga más conciencia, hacer que el pueblo venezolano se nuclee de manera orgánica y que estas amenazas se conviertan solo en amenazas de un imperio, amenazas de un imperio que tiene mucho poder pero que no tiene escrúpulos, no tiene ningún tipo de escrúpulos, por eso se consigue aquí a quienes tienen el precio muy bajo, una visa, una visa y debo decirle al mundo, esto es un plan que está, lo dijimos ya en, creo que en el programa, que tenía fecha, tiene fecha entre el 4 de febrero y el 11 de abril, al señor Obama y al imperialismo norteamericano, no les interesa, no quieren que en la cumbre de las Américas que se va a realizar en Panamá el 11 de abril, vaya a Venezuela con su gobierno revolucionario al frente, porque ahí se van a decir muchas verdades, y la orden es salir del gobierno bolivariano entre el 4 de febrero y el 11 de abril y pasa por decisiones para que lo sepa el pueblo de secuestros de venezolanos selectivos, así que cada quien a cuidarse, cada quien a tomar las medidas que tenga que tomar para evitar y facilitar cualquier acción de la derecha con el imperialismo norteamericano. Si ellos están dispuestos a darle un golpe al pueblo de Venezuela, a la constitución, a la revolución bolivariana, deben saber que nosotros estamos dispuestos a defender la patria, a defender la revolución, a defender a nuestro pueblo, a defender el legado del comandante Chávez, a defender la paz, a defender el amor de nuestra patria. No van a poder, en verdad. Y lo decimos con mucha responsabilidad. Hacemos un llamado a todos los partidos del gran pueblo patriótico, a los gobernadores, a los compañeros alcaldes que los vi por acá, a los compañeros diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, a los compañeros y compañeras legisladores estadales, a los concejales, a las VCH, a los círculos de lucha, a los patrulleros, a las patrulleras, a los consejos comunales, a las comunas. Vamos a manifestarnos públicamente en apoyo a la revolución bolivariana, a la paz en este país y en rechazo a la política injerencista del gobierno del imperialismo norteamericano. No era el tema de esta reunión porque nosotros andamos trabajando, señor Obama, fíjense lo que hacemos nosotros, trabajando, organizando nuestro partido, Lara y Yaracuy, pregunte dónde están los señores de la MUC, ahorita se están peleando para ver quién es diputado, quién es candidato a diputado, quién es candidata a diputada, cayéndose a golpe entre ellos. Por eso nosotros entendemos que sea el mismísimo jefe del imperialismo el que ataque a Venezuela porque lo que tiene aquí no sirve absolutamente para nada. Nosotros hacemos lo que nos corresponde en democracia, en paz. No andamos con violencia, no andamos con guarimbas, no andamos saqueando, no andamos matando niños, no andamos quemando preescolares, no andamos quemando unidades de transporte con la gente adentro, no andamos quemando unidades que transportan medicina, alimentos, no estamos en una guerra económica escondiéndole el alimento al pueblo de Venezuela o tratando, mire, todo es parte de esta guerra, compañeros y compañeras, toda esa guerra contra el dólar viene de ahí, a ellos no les importa porque ellos tienen una maquinita de imprimir dólares y tienen unos vendepatres aquí que se prestan para eso, pero no van a poder, no van, estamos seguros que no van a poder porque este pueblo viene, este pueblo viene de abajo, del dolor, este pueblo viene del sacrificio, este pueblo viene del sufrimiento y que gracias a Chávez levantó la mano, después levantó la cara, levantó el cuerpo y anda de pie caminando en las calles de Venezuela en cada rincón diciendo al fin somos libres, al fin somos soberanos, somos independientes, no van a poder, señor Obama si nos toca pasar hambre pasaremos hambre pero jamás perderemos la dignidad este pueblo, nunca perderá la dignidad, nunca perderá el valor, nunca perderá el amor y la lucha que lleva adelante, nunca señor Obama, ustedes hay sus secuaces acá, trabajen como debe trabajarse en política sin atajos de ningún tipo, no pueden porque no tienen pueblo, no tienen porque no tienen pueblo, entonces vamos compañeros de la UVC a tocarle la puerta a la gente, hay que informarle a la gente, mira lo que intenta el imperialismo norteamericano porque cuando ellos hablan de amenaza es bombardeo, cuando ellos hablan de medidas es guerra, vamos a hablarle a la gente y explicarle en las escuelas a nuestros hijos, explicarle a toda la población que el terror que nos quieren imponer tiene que ver con la urgente necesidad que tienen ellos del petróleo venezolano, por ahí van porque ellos saben que si aquí gobernara la MUC estarían entregados al imperialismo norteamericano. Bueno, quería tocar ese tema, creo que era de vital importancia y les agradezco bueno, que salgamos de aquí moralizados, si antes la moral estaba a millón, ahora tiene que estar a recontra millón. ¿Cómo está la moral de los chavistas? ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la revolución bolivariana! 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 ¡Gracias!